Había que aprovechar todo lo que significan los platinos en cuanto a punto de reunión de industria, prensa, de todos los sectores que hacen posible el audiovisual en un solo punto y uniendo los talentos y la creatividad iberoamericanos. La filosofía de periodistas iberoamericanos de cine no se limita exclusivamente a lo que sería el cronismo cinematográfico, la crítica de cine, sino que aceptamos y reconocemos la labor de publicistas, de programadores de festivales, de jefes de prensa, de películas e instituciones relacionadas con el audiovisual y la suma de todo esto consideramos que es una de las patas en las que se sienta esta industria. Queremos colaborar con su expansión y desarrollo. Yo creo que son cosas absolutamente complementarias, es decir, quienes que nos haya gustado el cine desde pequeños no hemos aprendido cosas de la vida, del mundo, de geografía, de historia, de todo gracias al cine. O sea, el cine es un arma educativa de primer nivel. Luego también, cada vez más, se está potenciando el turismo relacionado con las series, con las películas, hay programas hechos por las instituciones turísticas de visitas a lugares donde se ha filmado, es decir, son industrias absolutamente complementarias y que se alimentan y se mejoran unas con otras.